Nadie dijo que esto es fácil, pero bueno, tengo a Carlos Rodríguez, mi compañía, eso es un obstáculo, ya estamos aquí, trataremos de ver si logramos subirlo, porque el objetivo no es este lugar, pero este lugar es mágico, nuestro objetivo sería otro, que es una cascada bastante alta, tomamos los retos, asumimos nuestra responsabilidad, y la recompensa, todavía falta, esto nunca ha sido fotografiado, ni grabado, por primera vez, y creo que soy el único que lo ha hecho, vendrán muchos después de mi, pero vendrán de otra manera, en algún lugar de Costa Rica, en algún lugar de este planeta. Gracias por ver el video.